Bueno, aquí os voy a decir cómo conseguir la skin gratis de Lego mediante hacerse una cuenta y conectarla y demás. Hay que ir a Lego, a la página de Lego, es el primero, y os hacéis una cuenta, que es iniciar sesión, registrarse, que creo que te pide un correo, el nombre y poco más. Una vez ya hecha la cuenta, os vais a Epic, esto solo vale para la gente que tiene cuenta en Epic, no desconozco si hay otros tipos de conectarse, pero bueno, yo esto es lo que sé. Es ir a Epic, conectarse con la cuenta de Fortnite, y en cuenta, aquí en cuenta, un poquito más abajo, aquí se ve aplicaciones y cuentas. Y aquí abajito, por aquí abajo, sale Lego, conectar, como está aquí, en este caso, que esta es mi cuenta. Ponéis conectar, y creo que se conecta automáticamente, o hay que poner la cuenta. Simplemente es conectar, que se conecte la cuenta de Lego con vuestra cuenta de Epic, y ya está, no tiene mucho más. Más que nada porque tengáis una skin gratis más. Y nada, espero que os hayáis enterado. Estoy un poquito nerviosa, que es la primera vez que hago algo así con mi voz. Y bueno, cualquier cosilla puedes preguntar por el Discord. Un besito.